Hoy el taller me ha parecido excelente debido a que las herramientas que comparte Yare son puntuales, específicas, claras y de futuro. Si alguna veterinaria está deseando o tiene de repente en la mente tratar de integrar a personal de marketing y publicidad, yo creo que se debería dar la oportunidad para contratar exactamente a Veterinaria Emprendida. Nos sirve bastante a nosotros como médicos veterinarios ya que no estamos preparados para el marketing, no estamos preparados para poder captar clientes. Nuestra formación básicamente es médica, lógicamente lo recomiendo a los colegas para que tengan esa experiencia diferente a lo que es nuestra carrera. Muchas gracias señoras y señores. Gracias. Gracias.